Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Sí que el talento actoral corre por las venas, así lo dejó ver el hijo de Erika Buenfil tras su debut en televisión. Y es la propia Erika quien nos compartió cómo fue que su pequeño logró abrirse paso al mundo de la actuación. Feliz Nicolás, fue una invitación que le hicieron, realmente él fue el que tenía muchas ganas. Y él, yo quiero estar, y un día me dijo, acompáñame a la oficina donde deciden, y fuimos a la oficina de la productora, fuimos con una persona que dirige este casting, y dijo, yo quiero hacer un papel. Y se morían de la risa, y me dicen, ¿es en serio? Sí, pasa el tiempo y se llega a esta oportunidad, y bueno, pues le dieron la oportunidad. Sin embargo, la actriz será quien le corte la inspiración a su retoño, luego de revelar que desea otro futuro para su pequeño. Eso sí, no, bueno, es un niño que ha crecido en las cámaras, y que ha crecido en los escenarios, y que desde que esta bebé ensaya conmigo en brazos, en muchas ocasiones me maquillaban y conmigo en el regazo, entonces es gente que él conoce, es un ambiente que él conoce, y entonces no, nervioso no, ¿eh? Pero vaya que el joven actor trata estos asuntos con seriedad, a tal grado de exigir cómo se trabaja en el set. Se enojaba si se equivocaba, eso sí. ¿Cómo lo que te decía? Ah, sí, le daba, le daba trauma, y quería, y regañaba al apuntador, es que me habla rápido, y no le gusta verse, y se critica, digo, tiene, está bien chiquito, y ya parece todo un profesional. Informó Olga, la chiquichavarría. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos.